Yo me vuelvo loco ahí con la galleta Disparen a pasarla Por lo que veo Una señora granja por lo que veo Una granja de gran meta Todos podemos ver como hemos mantenido este lugar tan seguro ¿La venta los mantiene? ¡Vengan! Son alambres... Alambres de esto eléctrico Si mira, 4000 voltios ¡Joder! Peso casa, ¿no? Esto es brillante ¿Alguna vez tuviste un accidente? ¿Alguna vez tuviste un accidente? No Es más seguro aquí que allá allá Este lugar se ve desgustado Nunca sabes que el resto del mundo está en ruedas Es worth protecting Hace toda la juice Pensaba que viste a los compañeros de la calle Chicos, esta es nuestra mamá Soy Brenda St. John Y bienvenido a la St. John Dairy Este es Lee Él es de Macon Un par de nuestros vecinos farmhands Están de Macon Están creciendo bien ahí Tienen un par de más amigos Están en el viejo motel ¡Oh, Dios mío! Este lugar es bastante vulnerable ¿Tienes a alguien con experiencia de survival para dirigir tu grupo? La tía es maja Por ahí aún no me fío Tengo las cosas... Trabajamos juntos Todos trabajamos juntos Además tenemos muchas personas con experiencia militar Bueno, eso es bueno de escuchar Este motel no es el lugar más seguro Ahora que ustedes están aquí Nosotros vamos a asegurarnos de que estés seguros y confortables ¿Esa oferta se aplica al resto a nosotros? ¿Esa oferta se aplica al resto a nosotros? Todos estamos increíblemente hungry Estas son para ustedes ¡Bate fresco esta mañana! ¡Amazing! ¡Hola! No puedo comprar cosas así No sin una vaca para la leche y la leche eso es por cierto Eso es correcto Espero que Maybel pueda hacer esto de cualquier cosa que tenga y estar con nosotros por un buen tiempo ¿Tu vaca está enferma? Tenemos una vaca que podríamos traerla aquí y podemos ayudarte a los chicos ¿Una vaca? ¡Oh, mi! ¡Nos oraciones han sido respondidas! Quizás la mujer del caño creo que es veterinaria si no me equivoco Bueno, ¿cómo es esto? Ustedes van a comprar a tu amigo veterinario y yo prepararé una cena una gran fecha para todas esas personas huesas Sería genial tener gente para ayudar aquí nuevamente Dani ¿Por qué no te vayas a ayudarme a la cocina? ¿Por qué no te vayas a la comida y a la comida y a la comida para la viaje aquí? No, no te vayas a alguien conmigo ¿Te acuerdas? Esas ruedas pueden ser peligrosas puedo manejarlo a mi mismo ¿Por qué no te vayas a Ben a ti? ¡Nos oraciones! ¡Nos oraciones! ¡Nos oraciones! Van a... van a ir a por el resto del grupo o ahí se quedan aquí ¿Por qué no te vayas a la ayuda a la ayuda ¿Por qué no te vayas? a veces la muerte se pasan en la moza antes de que se quemen se queman y se ven por el puso es un gran ayuda si tuvieras clicar con el périme y te puedas aprender un poco acerca de nuestra moza yo voy a mora y los generadores antes de que se cobrar piensame cuando estés listo Más este lugar es increíble tiene comida y ese moza ¡Oh! Entonces si playamos bien Este es un animalito Sí, mejor Están atentos Bueno, ya se acaban estos puntos de control Así que bueno chicos, aquí los dejamos Ya el siguiente capítulo subiré mañana Y bueno, hasta luego